Y esto es lo que sucede de última hora, nos vamos a ir directamente a zona 11, en donde una persona, un piloto, pierde el control de su vehículo, colisiona contra un árbol y luego contra el arriate, vea usted, ahí tiene el vehículo en su pantalla. Y es que esta persona ha comentado que lo que sucedió es que el vehículo que iba circulando detrás de él le impactó por atrás y se dio a la fuga, lo cual generó que perdiera el control. Esto sucede en la 16 avenida y décima calle de la zona 11. Por favor, tenga mucha precaución al momento de circular en el lugar. Gracias a la información de Amilcar Montejo, usted puede conocer entonces lo que se genera de...